En todo este contexto nacional de violencia en contra de las mujeres y de un presidente de la República que ni siquiera entiende qué significa ese fenómeno y en consecuencia también desprecia y menosprecia a estas mujeres de las que él mismo se ha convertido en un agresor, dada las políticas públicas desastrosas que ha emprendido y que ha significado un enorme deterioro en los niveles de vida, en la salud, en el empleo, en la educación y en particular referentes a su propia seguridad, porque estamos en efecto en un contexto en el que el presidente de la República incluso minimiza los feminicidios. En ese entorno, reitero, el reporte que ha dado el día de hoy, artículo 19, es indignante. Se trata del gobernador Cuitláhuac García que a través de distintas formas de hostigamiento e intimidación ha querido acotar y con eso agredido también a los profesionales de la comunicación y en particular a las periodistas mujeres. Ustedes pueden revisar en esta nota pormenorizadamente el recuento que algunas colegas nuestras hacen ofreciendo su nombre y otras entendiendo nosotros muy bien que no lo hacen así, precisando en este cúmulo de agresiones de Cuitláhuac García, que, por ejemplo, han implicado decirle a un medio de comunicación que su deber es apoyarlo, así, a él. A otra, incluso reclamarle que no informe lo que el propio gobernador quiere que informe como parte de las bondades que supuestamente tiene el ejercicio de su gobierno y que son parte de la propaganda. Esto es, Cuitláhuac García entiende que el trabajo periodístico es la difusión de la propaganda. Aquí lo estoy viendo. Ustedes pueden también revisarlo, como les estaba comentando, el pasado 18 de julio de 2023, Denise López Barrera, ella es reportera de NMAS y Televisa Veracruz, fue agredida por el mandatario durante una entrevista en la inauguración de un centro ecológico en el municipio Emiliano Zapata. Y ahí es donde él le dice que la función que debe tener ese medio es el de apoyarlo y que, además, señala, no lo está haciendo. Aquí tienen ustedes, entonces, a este Cuitláhuac García, quienes les ha señalado incluso como aferradas o provocadoras a las periodistas. Así como hace Claudia Sheinbaum cuando hay preguntas que le incomodan y las considera ella que son violencia, el propio Cuitláhuac García dice aferradas cuando, pues, en su pleno y absoluto derecho para preguntar y volver a preguntar, lo que está haciendo es descalificar ese trabajo. Y provocadoras, que son los términos estos de la politiquería a los que asume siempre Andrés Manuel López Obrador para, pues, tratar a un periodista que en el pleno ejercicio de esa labor, como he dicho, pregunta e inquiere y entonces considera que son provocaciones estas situaciones que le señalan los reporteros. Como ahora mismo estoy completamente seguro, distintos profesionales de la comunicación preocupados, están por la manera en la que ejerce el gobierno, desastre en todos los ámbitos de las políticas públicas y en particular su intervención directa con el Poder Judicial de la Federación, en particular, desde luego, el local, el que tiene que ver con la propia entidad. Esa es la pátina de un hombre que es profundamente ignorante, de un hombre que es agresor de las mujeres y un hombre que, por supuesto, espero que me perdonen los payasos, se ha comportado como tal en pleno deterioro de su gobierno y en un dantesco espectáculo que debemos denunciar justamente por esas actitudes que tiene de agresión en contra de las mujeres, a quienes, desde luego, les expresamos toda nuestra solidaridad. ¡Gracias!